Bueno, y se trata también de escuchar todas las voces, por eso en este momento nos vamos a conectar con un líder social y promotor del paro a nivel nacional, él es el griego, él hace parte de los jóvenes que se encuentran en el campamento del portal Américas. Bienvenido, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, un gusto, un privilegio estar acá en Canal Capital, muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando en el portal Américas? Este lugar se ha convertido casi que en un ícono para el cubrimiento no solamente de los medios de comunicación, sino que llama también la atención de las autoridades distritales y también de las autoridades que están también pendientes de la seguridad del sector. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con ustedes? A ver, el tema es bien complejo, ¿no? Estamos hablando de que hay gente que todavía piensa que esto es un paro, esto es un espectro sociológico como se ha venido dando alguna lectura desde algunos campos políticos y es que se está esperando el florero de Llorente. Sí, se trató de manifestar desde el año pasado, desde el 15J, 15 de junio, que fue una organización que hicimos a nivel nacional, no se dio, el florero de Llorente terminó siendo un huevo y el huevo de carrasquilla. Esta reforma tributaria vino a dar este estallido. ¿Qué está sucediendo? Y yo no voy a quitarle, digamos, el protagonismo a cada rincón del país, lo que está pasando en Puerto Resistencia, Puerto Rellena, lo que pasó en La Luna, estoy hablando de Cali, y muchos lugares del país que ha habido una fuerte resistencia desde las posiciones pacíficas, porque como vengo diciéndolo, sí, disculparán, a veces hay unas confrontaciones que no deben hacerse, lo hemos dicho, no debe pasar, pero nuestros muchachos se han enfrentado a tanques de guerra, helicópteros blindados con misiles a punta de piedritas, disculpar a la policía, que nos están matando todavía con calibre 12, calibre con estas escopetas que están todavía prohibidas, las siguen disparando. ¿Qué sucede en este momento en el campamento de PR Bogotá? No tenemos, como siempre es de esperarse, parte de un Estado narcotraficante y mentiroso, un Estado que roba votos, que para nosotros no es presidente. Sí nos mandan al ESMAD, nos mandan a la policía, al ejército, nos mandan todo lo que pueden para que nos golpeen, para que nos disparen, y se ha creído que esto es una mitología cuando a nosotros nos ha tocado mostrar en los medios, en las redes sociales, lo que está pasando a nivel nacional. En este momento, pues, muy agotados, muy heridos, a la policía les pagamos nosotros mismos para que vayan y nos maten, pero nosotros estamos muy agotados, la gran mayoría de nosotros tenemos tos, nos ha llovido todas las noches, todas las noches nos ha llovido, hemos recibido apoyo de muchas personas, pero esto no es suficiente, nosotros estamos agotados, y lo más curioso es que el Estado ha manipulado los medios de comunicación de una manera absurda. Todavía la gente cree que es que nosotros no tenemos claro porque estamos en la calle. Todavía siguen hablando de un Comité Nacional de Paro que ni fue un IFA por ninguna parte tiene nada que ver. Van y llaman a todo el mundo y dicen que para negociar, la gente no ha entendido que esto, nosotros no vendemos paros, esto no se vende. Acá hay ni siquiera un pliego de peticiones para negociar con el señor presidente, ni es pliego porque esto no es una lista de mercado, ni es de peticiones porque no le estamos pidiendo ni suplicando a nadie lo que es nuestro. Esto no se negocia. No es para negociar y no es un señor y tampoco es presidente. Nosotros desconocemos al señor Duque desde el día que se robó la presidencia. No nos representa, no nos representa un narcoestado que sigue robando, que sigue, convirtió nuestro país. Y yo le digo a las personas que todavía tienen en la cabeza que es que el supuesto paro terminó de dañar la economía. No, nos dañaron la economía cuando terminaron utilizando una pandemia para aterrorizar a todo el mundo. Ahí terminaron de dañar la economía. Yo soy uno de los diez mil ochocientos empresarios quebrados en Colombia. El problema no es el paro. Llevamos doscientos años en declive y periclitando la economía de este país. Entonces a nosotros que no nos vengan a enredar, que los bloqueos, que la culpa es de los pelados. No, señores y no, señoras. Esto no es culpa de nadie. Yo personalmente lo he dicho y anoche estando en Portal Resistencia cuando hubo una confrontación con el ESMAD. Lo dije en un video. Yo no voy a justificar el vandalismo. Yo no voy a yo no voy a defender la violencia. No lo voy a hacer. Pero cuando uno entiende que el pueblo está muriéndose de hambre, que el pueblo perdió garantías, que el pueblo fue asesinado, que al pueblo le sacaron los ojos. Entonces uno ya entiende. Uno empieza a entender que esto no lo hizo el pueblo. Esto lo hizo el narcoestado paramilitar y asesino. Esto no lo hizo el pueblo. Y en este momento yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero mi corazón sí está con los muchachos. Y estamos con los muchachos. En este momento estamos en un proceso muy interesante histórico, porque en este momento decidimos escribir la historia. No estamos de acuerdo con la manera como lo hicieron nuestros ancestros, nuestros antecesores. Muchas gracias. No nos gustó. No nos gustan los resultados. Ahora lo vamos a hacer a nuestra manera. Hay tres puntos importantes y el primero es no negociamos. Dos, no negociamos y tres, no negociamos. Los jóvenes no negocian con la mafia. Ya tenemos experiencia sabiendo los resultados. Van a matar a muchos de nosotros, pero ya hemos demostrado que entre más nos matan, más nos vamos a parar. Y es una y es pararnos pacíficamente, porque nosotros estamos totalmente desarmados. Y esto es un mensaje nacional. Yo dignifico la capucha, porque mientras nos maten a los pelados, vamos a defender el derecho a guardar nuestra identidad. Yo no me encapucho, como diría la socióloga del Sátame en este país. La pobreza tiene rostros concretos. El griego es un líder más, no es un alias, es una empresa quebrada por el narcoestado, porque el señor Duque entregó nuestro país a las multinacionales y los microempresarios reventados. En este país hizo lo que solo hacían en la casa de papel y lo que hacían en Hollywood. ¿Qué hicieron? Se metieron a la casa de la moneda y desocuparon los lingotes de oro. Y la gente no sabe por qué RCN y Caracol solo lo utilizan para dar embustes y para entretener a la gente con realitis. En este momento los jóvenes ya no se comen el cuento. Le quitaron hace dos años 10.800 millones de pesos para metérselo al ESMAD. 40 billones le meten a la guerra en un país donde no hay guerra, en un país donde se acabó la guerrilla hace mucho tiempo, en un país donde hay 3.300 paramilitares, en 211 municipios, en 12 departamentos. Nos ven la cara. O sea, lo importante es armar la guerra como sea. Y ahora la sensibilidad de la capucha que tenían los pelados, una capucha para poder que el narcoestado no los matara. Ahora, ¿qué está sucediendo? Sencillamente que esa sensibilidad de la capucha nos están infiltrando un poco de gente, matan a policías a lo Águila Negra y ahora dicen que es en el marco del paro. Nos resistimos y rechazamos todo lo que están diciendo y todo lo que hacen. Nosotros no matamos gente. Nosotros somos los buenos. Y vamos a pelear pacíficamente por el derecho a la vida. En este momento no estamos interesados en negociar. Nosotros estamos haciendo eso unas exigencias, exigencias que nos ampara la Constitución. Nosotros no estamos pidiendo nada nuevo. Así que lo que vamos a suplicar es, dentro de las cosas, que el ministro de Defensa renuncie. Para nosotros es un peligro que esta gente esté ahí. La cúpula militar tiene que renunciar. Y puede sonar muy utópico, como suena un paro de dos meses utópico. Pero nosotros estamos exigiendo la cabeza política de Duque. Nosotros estamos exigiendo que el Congreso se limpie. No nos interesa que ahorita aparezca el Centro Democrático diciendo que van a recortar a la mitad los sueldos y van a recortar la mitad de los puestos. Nosotros sabemos que los contratos son multimillonarios, de miles de millones de pesos. A ellos no les interesan los sueldos. Nosotros no somos ningunos vagos. Vagos trabajen y entonces es que esto no es Venezuela. Acá no nos llegan cajitas mágicas de arroz con pasta a la casa. Nosotros peleamos porque nos ha costado cada moneda. Y nos están matando a la gente. La garantía que nos da el Estado no es nada. La garantía no la damos nosotros cuando no negociamos con narcoestado. Así que a nosotros que no nos enreden y que nos cuenten historias, ni que inviten ahora a Claudia, ni que inviten a fulanito. ¿Dónde está la señora Claudia? Cuidando a la gente por la que votó por ella. ¿Dónde está? Dedicada al negocio de Peñalosa. Olvídese Peñalosa que Colombia va a votar por usted. Y olvídese ese señor pajardo que vamos a seguir en el juego. Ustedes no van. Ustedes no van. Y nosotros desde el paro y desde las calles no le vamos a hacer proselitismo a nadie. Este es un asunto de hambre porque nos están matando. Tanto de hambre como nos están matando con nuestras balas. Y voy cerrando con esto para decirles eso de que es que nosotros no tenemos miedo. Nosotros tenemos miedo. Nosotros tenemos miedo de morirnos de hambre. Nosotros tenemos miedo de que nos quiten los sueños. Y no vamos a negociar ni sobre la sangre de nuestros jóvenes, ni por el presente de nuestros jóvenes, ni por el futuro de nuestros niños. La dignidad no se negocia y tenemos una cuenta de cobro. No tenemos contados los ojos. Y no estamos hablando desde el odio. No es el odio. Nosotros vamos a amar y vamos a perdonar al que sea. Pero que la gente no confunda. Que la gente no confunda. Perdón con impunidad. Nos cansamos. Nosotros no queríamos. A nosotros nos obligaron. Muchas gracias. Bueno, Diego, todas las voces acá presentes en este especial. Se trata de esto, de escuchar todas las voces, de abrir los espacios para la comunicación. Que esté muy bien. Esperamos más adelante conversar y poder analizar lo que vaya pasando con el desarrollo de estas movilizaciones y sobre todo de la protesta y de las propuestas que se vayan dando con el pasar de los días. Que esté muy bien. A ustedes. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo para los televidentes de este gran canal. Fuerte abrazo.